Sabemos que no queremos acomiarte de preguntas y porque somos bastante curiosos y todos. Hemos preparado solamente unas cinco preguntitas para hacerte. Enganza. Ok, esto es como un ping-pong. Yo te pregunto y tú me respondes lo primero que se te viene a la cabeza. Pero con la pelota. No, 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 porque... La número uno dice, ¿qué país del mundo te falta conocer, Rafael? Conocer ninguno. Que no haya cantado a algunos. Porque yo estimo que a esos países en los que no he cantado, es porque me da corte, me da apuro, porque son países que necesitan algo más que cantantes. Por ejemplo, el continente africano, ¿no? El continente africano está mal tratado con un... No, Sudáfrica, no, Sudáfrica no. Hay cantantes. Sudáfrica porque Sudáfrica es parte de Inglaterra. Pero hay otros países que lo que necesitan son otras cosas, no tienen nada más. La segunda pregunta. Si se termina Rafael en una isla desierta, esperamos que no. Tres cosas que llevaría Rafael. Pueden ser personas. Un profesor o profesora que me enseñan a nadar bien. Para poder salir de la isla. No, está bien. ¿Cómo es lo que se termina? No, que se termina la misma. Que había un bebé. Claro. Ah... Mucha música. Habrá electricidad en la isla. No, 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 no. Si no, es como la de lo mismo. Mucha música y... Y pinceles y cuadros para poder pintar. Pero alguien que me enseñe a nadar. Para cuando me canse puede salir. Creo que aquí hay varias que saben nadar, ¿eh? Sí. La tercera pregunta. ¿Qué sueño le falta por cumplir a Rafael? Muchos. Sí, sí. Pero yo no tengo sueños. O sea, quiero adelantar que yo todo lo que hago es cumpliendo mis sueños. Entonces, cuando yo tengo uno nuevo, lo acometo. Voy a con él. Puedo tardar dos meses más, dos meses menos, pero lo hago. Yo jamás me quedo con la cara no va a hacer nada. Y eso yo creo que es bueno. O sea, lo que quieres, hazlo. Hazlo. Que luego te arrepientas de lo que hayas hecho, pero hazlo. Una pregunta. Esta es la cuarta, si no me equivoco. Escuchaste una entrevista que hicieron en radio hace poco. Y tú dijiste que eras fan de la selección española de fútbol. Porque siempre coincidías en los partidos, ya sea con el Real Madrid o con el Barcelona. ¿A quién prefieres? ¿A CR7 o a Lionel Messi? ¿A CR7? Cristiano Ronaldo. ¿Se llama CR7? Sí. No sé que ni idea. Felicitaciones. Y aparte, también estamos hablando de mejor futbolista, pero aparte la mejor persona y el trabajador por excelencia. Nada presumido, nada pedante. Y ser maravilloso. Y tenemos una amiga que tiene... Y el otro, porque el otro tiene otras cosas ahí. Ah, sí. Claro. Contra los que tiene que luchar. Bueno, esta es la quinta pregunta. Dice, ¿qué comida odiaba? O sigue odiando Rafael que le odiaba a comer a su padre. Yo no odio a nadie, ni siquiera a la comida. Hombre. O que no le gustaba simplemente, o que no te gusta. Que no comerías nunca. Ay, la mierda. No me gusta el arroz con leche. Oh, no. Me gusta el chocolate, pero no el arroz con leche. ¿Qué tal los chocolates de este? ¿Eh? Bien, bien. Para que crezca, Rafael. No, no hace falta. Comía esto. Ya me lo comía yo. Mírense el arroz con leche. Ok. Bueno, y la sexta y última pregunta. Rafael, cuando era pequeño, sabíamos que era un niño bastante travieso. ¿De qué manera tus padres se controlaban o corregían para tratar de cambiar esa situación? Hablándome. Hablando, dialogando. Si a los niños hay que dialogarles. No quitándose el cinto y pegándonos. Dialogando. Aunque de vez en cuando una cachetada no viene mal, ¿eh? De vez en cuando. Cuando a mí me meto ya cuando ya no hay razón ni cosa que pueda decir, una buena cachetada lo arregla todo. Tampoco es demasiado fuerte, pero es la acción de hacerlo, ¿sabes? Que el niño siempre dice, cuidado, cuidado que este no va con bromas. ¿Verdad? Bueno, y para continuar con nuestro desayuno, para poder después desayunar con tranquilidad, nuestra presidenta, me parece que quería sugerir ya algo con respecto a algunas imágenes. Bueno, la pregunta es que... Gracias.